El matutino de Univision, Despierta América, inició este lunes una nueva etapa desde un estudio más moderno, interactivo y conectado con la última tecnología. El renovado espacio de televisión presentado por Carla Martínez, Alan Thatcher y Carlos Calderón, prometía darle mayor protagonismo a la actualidad informativa y así fue. Si antes era Sacha Preto la que se encargaba de abrir el matutino dando en solitario las noticias del día, ahora Martínez, Thatcher y Calderón se unen a la periodista para dar el reporte de lo que está sucediendo en el mundo, transformando así la primera parte del programa en una especie de noticiero a cuatro voces. Mientras que Francisca Lachapel y Ana Patricia, que antes abrían el programa, ya no aparecen desde el inicio del matutino, perdiendo así protagonismo. Gracias por recibirnos en sus hogares, por confiar en nosotros. Todo nuestro equipo tiene como misión ayudarlos, servirlos, informarlos, motivarlos y llenarlos de alegría para que empiecen su día con la mejor energía. Gracias por seguir creciendo junto a nosotros. Los queremos mucho, expresaba Carla tras finalizar el programa a través de su perfil de Instagram. La evidente apuesta por la información del renovado Despierta América, sin embargo, no fue del agrado de todos los televidentes, por lo que las críticas no se hicieron esperar a través de las redes sociales. Se fue la diversión del programa, demasiadas noticias, se quejaba una televidente en Instagram. Este set no tiene nada que ver con la esencia del programa. Es como ver un noticiero por horas, muy frío y apagado. ¿Cuánto extraño la casita de antes? Comentaba otra persona. Parece más un noticiero que la casita de todas las mañanas que nos hacía el día más alegre, escribía con cierta desilusión otra seguidora del veterano programa de Univisión. Suscríbete a nuestro boletín. Precisamente la falta de alegría y diversión de la que se quejaba mucha gente a través de las redes durante el estreno del renovado Despierta América fueron las armas principales que usó su competencia más directa. Un nuevo día, Telemundo, para hacer frente al espacio de Univisión. Como pocas veces sucede, el matutino de Telemundo transformó su set en un mega carnaval de color, fiesta y baile para celebrar el inicio de los carnavales alrededor del mundo. Sintiéndonos más cerquita de nuestros países latinos en este carnaval. No hay nada más hermoso que nuestras culturas, nuestra música, nuestros bailes y nuestra buena vibra en una misma fiesta, se escribió desde el perfil de Instagram del programa que presentan a Damari López, Marco Antonio Regil, Rasel Díaz y Héctor Sandarti. El ambiente festivalero que derrochó un nuevo día durante sus tres horas y media de emisión fue muy aplaudido a través de las redes sociales. Tremendo programa, me encantó la alegría, destacaba una televidente en Instagram. Muy lindo el carnaval, excelente, lindas energías, expresaba otra persona. La propia Damari resaltaba estas cualidades durante la emisión del programa y definía a un nuevo día como la casa más feliz, más entretenida y la mejor de todas las mañanas. A la más feliz, a la más entretenida y la mejor casa de todas las mañanas, dijo la presentadora puertorriqueña. Aunque las redes son un buen termómetro para medir la opinión del público, sin duda lo más importante para cualquier programa de televisión es la audiencia. Veremos en los próximos días si los cambios que ha experimentado Despierta América favorecen a un nuevo día o por el contrario benefician al matutino de Univisión. ¡Suscríbete!